5 y 11 minutos en este gobierno de la tarde vamos a seguir en comentarios a escuchar a iluminada muñoz muchas gracias esteban delgado gracias a las personas que están en sintonía con nosotros en este gobierno de la tarde a través de la poderosa z101 en este viernes antes que todo yo entiendo propicio enviar un afectuoso abrazo y externar nuestra solidaridad para la directora de prosoli nuestra querida amiga gloria reyes que acaba de perder esta madrugada a su padre don roque sabemos lo difícil que es perder a su progenitor y enviamos un abrazo fuerte a nuestra querida amiga extensivo si extensivo y creo que hablamos lima y yo creo que hablamos por todo el equipo de la z101 externar este abrazo y nuestra solidaridad hacia gloria reyes que acaba de perder a su padre y sabemos lo difícil que es este viernes nosotros iniciamos el día con una noticia que ya algunos sospechábamos que íbamos a recibir algunos sabíamos que la decisión que iba a tomar tanto el gabinete de salud en conjunto con el ministerio de educación iba a ser iniciar el martes 11 las clases retornar a las aulas a nuestros estudiantes y digo que algunos ya sabíamos porque esto no es un asunto de gustos esto no es un asunto de que bueno el ministerio de educación pues dice tig marín de dos pingües y esto es lo que sale no 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 aquí nosotros tenemos y ahora yo lo digo así porque así lo siento un gabinete de salud y un ministerio de salud y un ministerio de educación responsable cuando yo he sentido que no es así de la misma manera responsable lo comunico con toda la humildad que me caracteriza sin embargo yo siento que ahora el gabinete de salud el ministerio de educación el ministerio de salud han sopesado y han trabajado sobre esta decisión de manera responsable no se tomó a la ligera sino que fue en base a los números que tenemos nosotros en república dominicana si nosotros tenemos una tasa tan baja de mortalidad hablando del covid 19 y de la variante ómicron y demás no hay necesidad alguna ni de cerrar el país pero mucho menos hay necesidad de nosotros sacar a nuestros estudiantes de las aulas y ahora vuelvo a citar porque aquí no estamos hablando porque iluminada entiende en el 2020 anunció en el ese entonces ministro de salud pública sánchez cárdenas él anunció ocho muertes ocho muertes de niños por covid 19 y puede buscar lo que eso está registrado ocho muertes sólo en dos años no se han registrado más muertes de niños por covid 19 tenemos cuatro mil y pico de muertos en república dominicana y dentro de esto sólo tenemos ocho niños entonces cuando nosotros hablamos del retorno a clases de nuestros estudiantes y aquí la asociación dominicana de profesores comienza a alarmarse y a decir que sería un error garrafal que sería una imprudencia y demás sinónimos enviar a nuestros estudiantes a clase pues simplemente nosotros aquí dijimos yo fui quien quien dio la noticia acabada de salir que el error es de ellos expresarse de esta manera y me explico si nosotros tenemos las las discotecas de este país abiertas si tenemos los restaurantes abiertos de en este país si aquí el transporte público está funcionando si aquí aventura viene y se presenta si aquí la batalla de la fe se hace porque nuestros estudiantes nos pueden volver a clases si está demostrado también a diferencia de lo que la gente repite sin argumentos de peso que nuestros estudiantes en las casas son más vulnerables que en las escuelas que en los colegios primero el desorden a la agenda de los padres teniendo nuestros niños en las casas a nuestros estudiantes en las casas es el primer problema ya hay que buscar quién se va a quedar con esos niños en las casas con esos estudiantes mientras los padres están trabajando segundo cuando hablamos de la virtualidad ustedes saben las deficiencias que tenemos república dominicana que se ha trabajado para evitar pues situaciones se entregó ipad se entregaron se entregaron tabletas se entregaron computadoras sin embargo ustedes saben que tenemos aquí debilidades con el internet con la señal en algunos lugares en república dominicana además ustedes saben muy bien lo deficiente que fue el año la virtualidad el año escolar pasado ustedes lo saben entonces una irresponsabilidad de muchos sectores que no tienen como científicamente demostrar que es dañino que es que es que es un peligro para nuestros estudiantes ir a clases si lo que estamos teniendo es una alta positividad pocos internamientos una muy 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 baja letalidad porque no se pueden enviar a nuestros estudiantes a clases yo felicito saludo la decisión del gabinete de salud que bien que el gabinete de salud conformado por el ministerio de educación pero el ministerio de salud pública hoy anunciarán una decisión que va a evitar el retroceso en la educación de república dominicana que va a afianzar el enfrentamiento a esta pandemia no es escondiéndonos en nuestras casas que nosotros vamos a enfrentar el COVID-19 es tomando medidas de precaución pero dando continuidad a nuestra vida y nuestros estudiantes no tienen por qué quedarse en las casas mientras las discotecas están abiertas mientras los restaurantes están todo el día abiertos nuestros estudiantes tienen que ir a clases con medidas sus mascarillas como lo anunció hoy también el ministerio de salud que deban presentar nuestros estudiantes mayores de 12 años su tarjeta de vacunación esas son las medidas que deben de tomarse pero con ningún concepto dejar que nuestros estudiantes se queden en casas en sus casas que bueno que el ministro de educación hace ese paréntesis claro para los que siempre quieren buscarle la quinta pata al gato si usted como padre madre entiende que no debe de mandar sus hijos a las escuelas o colegios no es obligatorio miren como la democracia en república dominicana se pone de manifiesto en cada decisión que tome este gobierno diferente a lo que muchos dicen diferente a lo que mucha gente dice que si hay una dictadura que si hay que hacer una dictadura sanitaria mentira las decisiones que ha expuesto el ministerio de salud que el gabinete de salud hoy anunció dejan ver claro que este es un país que este es un gobierno que maneja la democracia es si usted quiere no es obligatorio que tiene que mandarlo a clases es si usted quiere usted no quiere presentar la tarjeta de vacunación presente una prueba PCR negativa porque aquí se vacunaron los niños de 12 años en adelante entonces es muy normal y es muy lógico que si se vacunaron estos muchachos si esas vacunas que estaban en el país se utilizaron para estos jóvenes de 12 años en adelante la presenten presenten su tarjeta de vacunación en las escuelas y colegios y esto va a ayudar a que nuestros jóvenes si adquieren el virus porque no significa que usted estar vacunado le evite contagiarse ahora lo que si le garantiza y eso está probado es que los síntomas son menores es que los estragos son menores es que usted quizás no va a terminar internado hospitalizado y quizás evite que usted muera entonces yo estoy totalmente de acuerdo y saludo la decisión que ha tomado el gabinete de salud en el día de hoy de que nuestros estudiantes retornen a clases el martes 11 por muchas razones la primera porque los números de la letalidad de la mortalidad están ahí nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes que están vacunados y que pueden ir de retorno a sus clases tenemos una gran cantidad de jóvenes que quieren estudiar y que no tienen por qué quedarse en sus casas creando una situación en verdad incómoda para sus padres sin saber qué van a hacer con ellos en ese espacio pero me voy más lejos señores aquí todo el mundo está haciendo su vida normal porque tienen que ser nuestros estudiantes los que sean los distintos cuando somos nosotros los adultos los que estamos saliendo positivos cuando somos nosotros los adultos los que estamos contagiándonos no son los niños y para eso se le colocó vacuna a nuestros jóvenes a partir de 12 años entonces en ese aspecto yo creo que este gobierno lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo mientras me parezca así lo está haciendo bien en materia del manejo de la pandemia porque está tomando decisiones en base a números no en base a caprichos ni en base a presión de la oposición y eso es lo que necesitamos nosotros que el gobierno se maneje de esta manera de una manera sensata, de una manera coherente y que no se deje presionar por sectores que no se deje presionar por la ADP que aparentemente lo que quiere es no trabajar y le perdonan los maestros de República Dominicana que son maestros por vocación que son maestros respetados que aman el oficio de enseñar pero eso es lo que a mí iluminada Muñoz responsablemente me parece que la Asociación Dominicana de Profesores aquí no quiere trabajar sin embargo no se les dio porque el martes comienzan las clases en República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!